Pienso en ti Siento lo bien que me haces Como una flor que nace Dentro de mí Puedo ver El tiempo corre prisa Pero al ver tu sonrisa Todo va bien Más yo ver que al final Solo me pido hablar En tu alma si brillará este amor Dulce amor Dulce amor Creo en ti Adoro tu belleza Siento la inmensa fuerza De amarte así Resistiré Por la gente que nos separa Verbo es ya y me dice Yo soy en ti Más yo ver que al final Solo un partido hablar En tu alma si brillará este amor Dulce 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 amor Gracias por ver el video.